Bruce Willis Su vida Sus triunfos Y todo sobre la trayectoria de este galán de Hollywood En el especial Bruce Willis por Azteca 7 Lunes 11 de la noche En más de 100 países Y en todos los idiomas La cerveza es Corona Corona Por su calidad Gira alrededor del mundo Salinas y Rocha Señorita, ¿es cierto que en cualquier compra crédito de productos seleccionados dan regalo? Sí ¡Chavos! ¡Este año vacaciones! Sala Damasco, 405 pesos quincenales y de regalo un centro de entretenimiento ¡Nos vamos al caribe! Salinas y Rocha, renueva tu vida Gracias por ver el video Adiós